El Bono Familiar Universal BFU beneficiará a 8.4 millones de hogares con bonos de 760 soles. El Bono Familiar Universal BFU será pagado en 5 fases, una tras otra, por tu seguridad. Ingresa a la página bfu.gov.pe para verificar si tu hogar es beneficiario y, si estás en el padrón, aparecerá un mensaje con la fase que te toca y los detalles de cómo y cuándo cobrar tu bono. Esta vez cobra tu bono sin ir al banco.